Música Turiel Pérez, 25 de julio de 2018, 11 y 43 con la presencia de José Luis García de la empresa Tu Tiempo a Tiempo, Juan Armando Quintanilla, presidente de la Asociación Potosina de Atletismo y los Diversos patrocinadores, fue presentada la carrera, Cross Mágico Real de 14, en su segunda edición a realizarse los próximos 25 y 26 de agosto en dicho Pueblo Mágico en San Luis Potosí. Esta carrera es única en su tipo ya que busca llevar la práctica del atletismo a un punto muy diferente al de cualquier Liz por lo que el municipio elegido para ello con su bella historia, cultura y arquitectura fue Real de 14. Vale la pena mencionar que la carrera está inspirada en la cultura huichola misma que abunda en la región por lo que los distintivos de la LID entre los que resalta la playera que emplearán los corredores es totalmente pensada en esta gran cultura mexicana. La LID se realizará bajo las siguientes categorías 5K nocturna salida 8 de la tarde varonil y femenil juvenil hasta 18 libre 19 y más 10K y 21K 8 de la mañana varonil y femenil 19, 29, 3, 0, 3, 9, 4, 0, 4, 9, 5, 0, 5, 9, 6, 0 Finalmente se informó que se entregarán artesanías huicholas a manera premiación para los atletas que lleguen en los primeros puestos para mayores informes tales como puntos de inscripción visitar la cuenta de Facebook de tu tiempo a tiempo.